El pasado viernes por la noche, efectivos del Organismo Regional de Inteligencia, Ori, después de varios días de seguimiento, lograron capturar a Trinidad Dávila Zajamí, de 55 años, y a una menor de las iniciales VDI, de 16, quienes se dedicaban a la venta de PVC y marihuana. La captura se realizó con un representante del Ministerio Público en el Girón Tarapoto, cuadra 4, en el distrito de Cacatachi. ¿Cuánto lo has comprado, Henry? En el campo, 150. ¿150 ahí? La señora con la que tú vives acá, ¿quién es? ¿Cuál es? La señora. Mi mamá. ¿Y la otra? Es mi mamá. ¿Y ella también vendía? No, yo no. ¿Sabes? La señora le ha vendido al joven, por eso nosotros hemos venido. No, mi mamá. Yo le estaba dando. Por su parte, el jefe de la Cuarta Dirección Territorial, Coronel Mayo Ardiles Carlos, manifestó que estos operativos se deben a las denuncias que hicieron los padres de familia sobre la venda de droga en los colegios. Y en esta oportunidad se ha constituido hasta Cacatachi, donde ha logrado intervenir a la persona de Trinidad Ávila Zahami, 55 años, un adolescente de 16 años, y también a unos presuntos consumidores de droga, Oscar Soriano Oliveira y Tito Salda Pachanasi, ¿no? Presuntos consumidores, aquí se les ha encontrado un total aproximado de 70 gramos de sustancia tóxica entre pasta básica y cocaína y cannabis sativa, más conocido como marihuana, ¿no? Las evidencias se hacen entrever de que se estaban dedicando a la microcomercialización de este producto. De esta manera, el personal policial de la Oficina Regional de Inteligencia está intensificando las acciones que le competen a fin de contrarrestar también la venta de estas sustancias tóxicas en los diversos colegios que últimamente se escuchaba por diferentes medios de comunicación. Gracias.